10 palipipi wonches, día 80 ya creo en Japón Y entre los gachapingues, las máquinas de gancho y los cosplays Entré en un mundo astral que yo ya no sé quién soy Lo único que sé decir es Y cuando me cogen el teléfono No puede ser que en estos días yo haya pisado un fucking gym No puedo perder mis games Así que hoy los fanitas Vamos a ir a un gimnasio de One Piece ¡Trenar, coño! Volvemos al mancuernio Hemos venido a Japón a hacer deporte Primero me haces desnudarme para pelearme contra un tío de 120 kilos Y ahora me haces ir a un gimnasio a levantar peso para ponerme fuerte Dirás que no somos panas, ¿no? Muchas gracias, tío No, brother Gracias por venir Claro Pero no es un puto gimnasio cualquiera, es que es de One Piece, bro ¿No habéis visto One Piece o qué? Es la polla One Piece me suena las cosas ¿Qué reloj lleva Luffy? ¿Cuántos pavos vale el reloj de Luffy, eh? Señores, dirección al gimnasio de One Piece Pensaréis que Biplajo nos está guiando, pero no Es que está hablando con una pituquiña No puede parar de follar, bro Es que lo hace online mente Hay que tener prioridades Sus prioridades Merengue, merengue Mis prioridades Pero antes Vamos a comerle Un sushi O como diríamos en Galicia Una showbina Porque ayer, ¿qué pasó? Entramos al Don Quijote Íbamos todos Ok, vamos a comprar algo tranquilito Teníamos la reserva Claro, yo estuve ahí que quería comprarme una maleta Porque la que traje Como entenderéis No me caben los outfits que me estoy pillando Realmente el Pipas aparece con un felpudo De un Shiba Dice Debo gastarme 12.000 pavos en esto Lo necesito Estuve haciendo una cola de media hora Y al final Por un minuto Nos cerró el sushi Y tengo a este cabrón recordándomelo cada dos minutos Así que A papá La maleta No puede ser Nos hemos pasado con la maleta Madre Ostras Uy, que bacano Vale, chicos Y ahora que se hace ¿Quién me atiende? Profe, profe Mira todas las caretas que usaba mi exnovia No sé qué hostia nos ha dicho Pero por ser guiris Nos han mandado todas por ti Aquí, aquí, aquí Ah, vale La tuya, por si acaso Esta no la estudié, ¿eh, mamá? Creo que nos tiene que atender la chorba, ¿no? Nos llaman, nos llaman, nos llaman Mesa 21 Epa, la tenemos reservadita para nosotros Este es el restaurante minimalista Este que te dije Mira, aquí están las cosas Chavales, tenemos un problema No sabemos si esto es buffet libre O sea, si yo me empiezo a chimplar sushi por un tubo Me va a llegar una factura de 7.000 millones de yenes ¿O es buffet libre? Es que no sé Yo por si acaso voy a comer poquito Ah, esto es justo el que quería Hola, entonces, mamá Hostia, hostia, hostia No sé qué es esto Pero tiene pinta de ser caro de la hostia La Pokéball Ah, esto es lo que le mola a mi paraciu Que chicas, amigo Vale, vale, vale Sentíte nuestra pantallina Ah, un sushi de 1.500 pesos Pensé que este era un sitio caro Yo la meto en tempurinas Sí Un pedazo de mandarin juice Mi prima Y un pedazo de miso a moli ramen Adiós, adiós, adiós Francisco Bricolini Chico, unos McNuggets y un fumito Esto es un cubito de McNuggets No me jodas Suéltamelo, suéltamelo Trámelo pa' aquí, trámelo pa' aquí Oh, pa No sé ni qué hostias es esto Pero tiene pinta de caro de cojones ¿Estás lo que es esto? No Yo tampoco Es pa'le mi miso a moli, chaval Con esto me meten en la velada ¡Míramelo! ¡Ole, ole! ¡Míramelo! ¡Está bueno, cabrón! ¿Qué es eso? Mi padre Estoy besando a un rey japonés Como que te chupen la punta de la... Me siguen, niño Creo que es como soja fermentada Da puto asco Te pone más sano Pero dicen que sabe horrible ¡Míralo, tío! ¡Míralo, tío! ¡Míralo! Limpiando ¡Míralo! ¡Míralo, tío! Es súper buena educación Lo sabías, ¿no? Sí Estás pensando que te gusta mucho ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo, tío! Antes de ir, estamos en Don Quijote Una de las tiendas más grandes de todo Japón Y preguntaréis ¿Por qué, mi piña, vete al gym ya? No, pues Ya que aquí en Japón Miran a la gente con tatuajes Como delincuentes Hay muchos sitios en los que no te dejan entrar Como pueden ser las termas O incluso gimnasios Y obviamente Con mi flow piqueteado Mi pulserita AP Igual no me dejan entrar Y no me rentaría Ya que está a una hora De camino en tren Tengo Las pipas El judina Y aquí un Por lo que vamos a buscar Por aquí Una camiseta de manga larga Para taparme todo ¿Crees que este me sirve para entrenar? Te mirarían raro Te mirarían raro Unas mancuernitas Muy suave, ¿eh? Me encanta que lo mismo te encuentras Unos calcetines de Pokémon Y al lado una tienda de Gucci De puta madre, vamos 28.000 papitas Regalao Me pilló 5 Y ahí donde escuchas Gucci y tienda cara ¿Quién está primero de la fila? Y habiendo ya pillado una joyita ¿Otra más? Es para tu nueva novia La que te estás cotizando Puede ser A verla, a ver ¿Qué es eso, bro? No Mi Joder, joder Regalo de Navidad ¿Puede salir, no? Sí, claro Abrela, abrela Oh, mamá ¿Qué dices? Mi Madreña Conquistas, ¿eh? ¿Qué te ha valido? 24.000 pavos No para, bro No para Si las tomas en relojes y collares Que en el propio alquiler That's free Spiny Sobre explota tu chino Por el módico precio de 2 euros Te llevará por toda la ciudad Sudando Sí Bueno, bro Para vine en nuestro hotel Ya que no me cabían más cosas en la maleta Tuve que comprarme una nueva A ver, Gladi Coge la habitación, bro Nos echamos uno Es por ver Tío, ahí Oye No sé, no sé Vale, bros Ojo que en nuestra habitación Tenemos un vagabundo Pero bueno, pero bueno ¡No! Cuatro de la tarde Vamos Con la polla Con la polla Ule, 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 ule Bro ¿Tú sabes cuánto tiempo hace que no tengo una casa? ¿Un hogar? ¿Sin hacer nada? ¿Una familia? ¿Una cama? ¿Te lo has pelado? No, hombre, no Dime la verdad ¿Te lo has pelado? Muchísimo ¿Vos sabés si secaron mis calzoncillos? Vale, bro Esto sigue más mojado que las bragas de la Mary La gareña Retrain Sube tan muy pan No, está al puto máximo Hostia, me va a dar Me va a reventar ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Es increíble que cuando tiras de la cisterna Por no malgastar agua Te sales tú aquí para enjuagarte Aunque yo prefiero de esta forma Hostia, qué miedo, tío Hostia, qué miedo, tío Hostia, qué miedo, tío Estación de Sibuya Vamos al cruce De una vez al gym, coño ¿Hemos campayo? ¿Qué? Campay no son tetas Eso es opay ¿Opay? ¿Alguien me enseña sus opays? ¿No? Vale, mirad que te entienden, cabrón ¡Vamos allá! A ver qué nos ha valido la tontería Mil pavos, chaval Hostia, anime en la calle Full panas que no me pago el Crunchyroll Y a la derecha anuncio súper raro O sea, es que mira ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Qué es eso? Estamos aquí frente a la estatua de Hachiko ¿Por qué tienen un perro en una estatua? Este perro, un Akita Inu más en concreto Su dueño iba todos los días a curar Y hubo un día que, por desgracias de la vida No volvió Y Hachiko estuvo 10 años seguidos esperándole Cada mañana, yendo a buscarle al tren No volvía y se volvía a pagar Y su raza se supone que es primo de Niki De mi perro, un Shiba Inu Y mi perro Le suelto la correa y acaba en Taiwán ¿Tú crees? Le sube a la polla Ni de coña sería un Hachiko Ni de coña Yo llevo 7 días en Japón Y mi perro ya no sabe quién soy Y yo tampoco Preparados ¿Listos? No me lo creo un NPC No me lo creo Es mi sueño Es mi sueño, bros Es mi sueño Thank you for the rose Thank you for the rose Mi madriña Cuántas rosas, chaval Está forrado Está forrado Se la peda Se la peda Mis panochings Creemos que es ahí dentro A lo mejor es una zona encubierta de yakuzas Tío, te marcas Es que entramos y nos matan Nos matan Vale, bros Pone que es aquí Pero yo no veo a Luffy por ningún lado Ni el original ni el del live action ¿Luffy? Ah, no Bros, pero si estoy en el corte inglés de vivo Te voy a comprar aquí, no sé Una Nintendo Switch Nadie va a sacar sus skills de estudio japonés con vídeos de YouTube La tuya Aquí en Japón Son capaces de acompañarnos Y hacerme de spot en press de banca Se te cae un jen, brother Te acompaña, llega a tu casa a España Toma, toma, tu jen que se te ha caído Hey, wifi Oe, oe, oe ¿Qué haces? Para que me guste Mira que me ha puesto ¿Eres consciente de que vamos a entrenar en el gimnasio? Yo no fui sus músculos Vamos a estar más fuerte que el puto cirugía, tío ¿Sabes quién es cirugía? La tuya Puto alba blanca Menos mal que le traigo a él, bro Yo de One Piece solo bebía en live fashion Te voy a enseñar todo No, me puse la camiseta He visto la entrada Mira esto Pero está escondido de cojones el gimnasio Ya está, ya está, ya está, ya está, me he hecho el de Japón, bro, me he hecho el de Japón Me está viendo, me está viendo el de la camiseta Como estaba ambientada la recepción Sabíamos que iba a ser la venga Tenían merchandising Su propia marca de proteínas Va a ponerte bien como, 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 como Luffy Cartelcine de Sebusque Y procedimos a hacer la inscripción Solo entrenar una hora valía 50 pavos Y no, no pavos de yen Pavos de euros 8.000 pavos Ya puedo sacar perre, chavales Ponía aquí prohibido grabar Perfecto, me la pelan Nos pidieron la talla de los pies Y nos dieron una toalline con los zapatos Que menos por 50 pavos Para mi sorpresa, luego había que devolverlo todo Así que procedimos a entrar en el vestuario No foto Me la pelan Por 8.000 pavos estás tú que no me hago foto Súper caro, eh Pero he de decir que es impresionante todo lo que dice Clientes VIP Clientes VIP los cojones Literal cojimos La posesión más baratiña que había Cada taquilla correspondía a un personaje ¿Cómo me siento hoy? ¿Un poco dangero? ¿O Bartolomeo? ¿Te sabes si son nubes? ¿Por qué sé leer, bro? ¿Por qué tengo la S? Ah Soy tonto, Diego Chicos, llegó el momento Y ahora sí, por fin Pudimos entrar al gimnasio Me recorrió un escalofrío de los pies a la cabeza Ya que la ambientación era increíble Había multitud de referencias Desde el timón Con el cual me hice aquí un entrenito de hip-trash ¿Tú sabes? Hipertrofiando Y hasta los discos eran berries La moneda de One Piece No me jodas Pero es la sala de yoga Es el puto Goin' Mary Dímelo, mi loco Aunque bueno, no es muy Luffy, ¿eh? Es más Newfield ¿Sabes quién es ese, brother? Goldroger Punto Kaido, brother Impresionante este pirata Kainihong no es uno de... Que hace vídeos Kainihong No, he dicho Kaido Kaido Que decían que pesaba la pinga Una millonada de cajas Y hasta una diana de Usopp Usopp training Este es el entreno que yo quiero Dos tiros cada uno A ver quién sería mejor Rey de los... Claro, güey, ya estás tú Seguro que se clava, chico ¿No hay ni uno? No Desilusión Desgraciadamente a los tres minutos nos prohibieron grabar Ah, ok, ok Nos decían que foto, foto sí, pero movie, movie no Nos han dicho que no podemos grabar, entonces vamos a estar un poco infragantios No, pero Yo solo sé que pagué ocho mil pavos Estás tú que no me saco vídeo Aquí tenemos la firma real de Ichiro Oda Ha venido a este G y me ha dibujado esto Seguimos dando un paseíne un poco infragantis Y había de todo Cada minúsculo detalle tenía que ver con el mundo de One Piece Pero, conchas, esto es un gimnasio Habíamos venido aquí a hipertrofiar Así que Le metimos este jalón al pecho un tanto curioso Y se nos fue la madre porque pusimos todo el peso posible Nah, nah, no se para de entrenar ni en Japón Y automáticamente Pasamos a mi terreno Vamos a meterle unas buenas bancas Sinceramente yo le metí solo discos porque no sabía ni cuánto pesaba caballo Aquí te ponía 50 berries Eso cuánto es en kilos A mí me la chupes Sea cuanto sea Yo le meto unos gomu como unos pistols ¡Pim! ¡Vamos! ¡Dímelo, Luffy! 20 euros y de mano Luego Gladiador y yo nos picamos Así que también se puso a meterle unas series 40 berries y se la atropé la chaval Ya aquí mientras hacíamos cardio nos pusimos a ataquear un rato ¿No te gusta como cocino, viejo? Pues que te jodan Lo único que no se podía poner en castilla Gracias por los subtítulos, eh Que si no no me enteras Muchas gracias, gimnasio Este capítulo no me lo vi, macho Ya me está haciendo spoiler Seguimos cardeando un rato Mientras cantábamos opening Y nos dispusimos a levantar esta mancuerna Que se suponía que pesaba un montón Pero... Lo que no saben es que soy mi prank Nah, debería ser pesado para un chopper Yo me lo hice a Repes Pero no encuentro el jamón, tío Es verdad que no encuentro el jamón Un jamón como una mancuerna ¿Dónde está mi jamón? Fuimos a preguntar dónde estaba el legendario jamón Que era lo más característico del gimnasio Pero... Nos dijeron que no lo tenían Papo, si no tengo mi puto jamón Un picoteo de la casa Joder Duelo de flex El gladi Contra el pano en flex Nos picamos Duelo de flexiones Judine versus lucha Y literal un minuto Y vinieron cuatro guardias a ver qué hacíamos Ha venido a buscar la cámara y no la ha encontrado Vamos a escondir bien, eh Oh, qué foto más chula Vale, venga, ya se fue Si escuchas, ponen opinions de One Piece Yo me prendo, eh Pirola de goma Toma Pasamos al momento más horrible El momento lek Y es que la máquina estaba hecha para la altura media japonesa Los cuales suelen ser más bajitos Y es que no podía ni doblar las rodillas para ponerme Pero bueno, al final le metí Con 15 kilitos Pero le metí Nah, ya basta de tonterías No nos dejan grabar Por lo menos Déjame hacerme unas series con 100 kilos Si me saco PR, que sea en Japón Bof A tope Dime qué fruta del diablo me comí Pa' tener este pechamen, chaval Y bueno, con nuestro batidine Mike Chopin Despedimos este batidine Está guapo Como experiencia me rent Ahora Cargar 8.000 kilos Cada vez que vengan ni de coche Viví la experiencia Ya soy un movieguara Y rey de los piratas Ahora con este batidine voy a ser rey de los bíceps ¿Está rico o qué? Impresionante Está como una ¿Sabes cómo? Cuando una piba te hace así ¿Así sabe? Sí, así sabe ¿Lideralmente? Sí Espero que os hayáis gozado Déjate un pedazo de licardo y un comment Nos vemos en la próxima Chao No, que chao ¿El qué? Mis Panameras Mis Panameras Cuídate Cuídate